A los bosques yo me internó a echar mis quejas llorando y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando ay como quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho de rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más de rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más en la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más perdonaría cualquier vez pero olvidarte jamás jamás perdonaría cualquier vez pero olvidarte jamás jamás que te adoro más jamás 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 A los bosques yo me interno a echar mis quejas llorando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Y los bosques me contestan lo que has hecho estás pagando Ay como quieres que tan pronto olvide el mal que me has hecho De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás En la distancia te quiero más, en la distancia te adoro más Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás Perdonaría cualquier ofensa pero olvidarte jamás, jamás